En otra información, la inversión de México Pacific Limited en Puerto Libertad impulsará una cadena de suministro con un gran potencial para Sonora, similar a lo que en su momento representa y representaron la planta Ford y la industria minera. Con la inversión de México Pacific se generará una cadena de proveeduría que puede convertirse en un polo de desarrollo económico en Sonora, señaló el gobernador Alfonso Durazo. Durante la presentación del proyecto a la red de proveedores, el gobernador Durazo comparó el impacto potencial con el establecimiento de la planta Ford en su momento y con la cadena de proveedurías de la industria minera. Y este puede ser un tercer detonador de una cadena de proveeduría de esas dimensiones. Consecuentemente, hay que estar preparados, hay que visualizar qué va a requerir México Pacific y de dónde lo vamos a conseguir, con quién nos vamos a asociar para estar en posibilidades de que empresas sonorenses sean preferentemente las proveedoras. El mandatario estatal destacó la importancia de que las empresas consoliden su capacidad de asociación para aprovechar esta oportunidad. Por su parte, el director de México Pacific, Iván Van der Waal, destacó el respaldo del gobierno al proyecto y la oportunidad que representa para impulsar la cadena de suministro y el desarrollo de proveedores locales. Juntos nos estamos embarcando en un camino que no solo redefinirá la producción y distribución energética, sino que también transformará la fábrica económica y social de Sonora, que este día marque el comienzo de una nueva era, una era de crecimiento, oportunidades y transformación para Sonora y México. Cabe recordar que México Pacific está construyendo una planta de liquefacción de gas natural en Puerto Libertad, la cual producirá 15 millones de toneladas al año y el gasoducto Sierra Madre, que transportará 2.8 billones de pies cúbicos de gas natural diarios en una extensión de 800 kilómetros. Con imágenes de Carlos Arguelles, Noticias Telemax, Marta Agramón. Gracias. Gracias. Gracias.